Del barrio de las latas se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonga un tiempo lo trató hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. Hoy lo vemos por las calles de Corrientes y Esmeralda estribando unas polainas que dan mucho dique al pantalón. No se acuerda que en Boedo arreglaba canchebochas ni de aquella vieja chocha, chocha por él que mil veces lo ayudó. Y allá de tarde en tarde haciendo comentarios, las viejas con los chismes revuelven todo el barrio y dicen en voz baja al verlo un gran señor, tal vez algún descuido que el mozo aprovechó. Pero yo que sé la historia de la vida del muchacho, que del barrio de los tachos llegó por su pinta hasta el salón. Aseguro que fue un lance que quebró su mala racha, una vieja muy ricacha con quien el muchacho se casó.